Hola amigos, soy Antonio Aquamanía Y este vídeo va a ser para Corregir, ¿no? lo de ayer Ya está esto solucionado Puse aquí el beta, no sé si se verá Sí, parece que se ve ahí Porque creo que me la juez un poco, ¿no? Al ponerlo aquí con los guppies Pero bueno Aquí al cometa, al Shubuki Le quedan unos puntos blancos, unos pocos Están los guppies otra vez tocando las narices Y claro, no puedo poner otro acuario Para poder tratarlo, ¿no? El otro sería este Pero es que aquí tengo los alevines Y aquí es donde pondré también los alevines de beta Y claro Tengo que anunciar una cosa, ¿no? Este macho me hizo el nido de burbujas Antes era más grande, ¿no? Estaba hasta aquí Pero claro, se ha ido disolviendo, ¿no? Ya sé ya que me lo hizo Eso quiere decir que está sano, está preparado Y pues... En cuanto pueda haré eso Y bueno Pues ya está Era para avisaros de que Lo de ayer fue una cagada, ¿no? Perdón por la palabra, ¿no? Pero me la jugué demasiado Y bueno Le quitaré hoy hasta aquí de agua Y le pondré agua nueva poco a poco Para que no se note bruscamente el cambio de temperatura Y ya está Esto va a ser todo por hoy Y nos veremos en el próximo video Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.